Pregunto a todos los presentes Si alguien tiene algo que decir para que este matrimonio no se realice Que hable ahora o calle para siempre Yo padre ¿Quién es usted? Pilar, su novia ¡Ay! ¡Desgraciado! ¡Maldito! ¿Quién es usted? ¿Quién soy? Dile pues quién soy Eso, eso, ¿quién es? ¿Quién es? Yo no sé, yo soy Pepe Lucho, el que te quiere mucho Mi novia es él Aquí voy a conseguir yo la protagonista de mi película, ¿oyó? ¡Oh! Hoy te toca, papi ¿Cuándo me van a devolver la plata que les he prestado? Confiándonos en ustedes, sumas ¡Vamos, nuestro primer cliente! ¿Qué? ¿Muy lejos? ¡No! ¡Aquicito nomás! No, pero dígame la verdad, ¿cuánto falta por llegar, hermano? Mira, faltan dos curvitas más y llegamos Una semana de plazo para que produzca este hotel O de lo contrario, será mío Dos amigos dispuestos a todo para no perder el hotel y su único cliente ¿Me puedo arrepentir? No, ¿te puedes arrepentir? Sí, mete ya ¡777! ¡A sus órdenes! ¡Qué paso! ¡Qué juego! Estaba buscando para que jueguemos en la vecindad Next ¿Cómo? Dije, de mujer Que ya ha llegado al hotel La maravillosa, la escultural, la monumental, la incondicional ¡Catalina! ¿Sabe qué me gusta de usted? ¿Qué le gusta? La clase que tiene La elegancia Yo también le estoy sintiendo lo masculino ¡Productor de cine! Sí, sí, voy a ser la señora de la mafia Tú estarás acostumbrada a dormir así entre plumas de ganso ¡Ni tanto! ¡Toni, con cuidado, con cuidado! ¡Toni! ¡Raca! ¡No! Gregorio Pernilla Edwin Sierra Melisa Paredes Y un elenco de primera La comedia más divertida del año Mi novia es él ¿Entendiste? Sí, entendí ¡Vámonos al corte, señor director! ¡Ya, gente! ¡Esa es para hoy! ¡Solo y sin ti!